Somos cuatro personas diferentes, cuatro mundos. Cada uno tiene una historia. El principio y los inicios de los inicios fue por amor al movimiento, amor al baile y después ya conocimos y nos adentramos más en el hip-hop, supimos lo que es y nos enamoramos, claro que sí. Empezamos en nuestro barrio, en Aluche, con la gente, la mayor de nuestro barrio bailaba, entonces claro, nosotros los veíamos, veíamos que estaban haciendo movimientos, cosas extrañas y nosotros nosotros también queremos hacerlo. Y a raíz también de un anuncio de Coca-Cola que vimos un movimiento intentábamos copiarlo, viendo videoclips intentábamos copiarlo, luego vídeos también traídos a Estados Unidos y así empezamos por pura imitación y pasión. Para mí el hip-hop, el baile, es una manera de estar en paz conmigo mismo, es un movimiento que gracias a él me ha hecho viajar por todo el mundo, he sido juez internacional, trabajo de esto, tengo mi empresa de esto, ahora estamos formalizando nuestro propio club, porque el berguín va a estar en los Juegos Olímpicos, entonces pues para mí es una pasión y es un amor de vida y también en mi profesión. Pues hombre, ha sido un poco como un refugio donde nos hemos visto como con un este de atención, como que viniendo del barrio donde veníamos las oportunidades no son las mismas que en otros lados, eso queda claro y sí que verá que el break lo que nos hizo fue como darnos un techo, un refugio donde donde poder sentirnos a gusto. Siempre tengo muy presente en mí dos sentimientos, dos sensaciones, que es rabia y nostalgia, eso es lo que yo creo que más, mejor me define si tengo que elegir dos emociones. Grazi tiene como un lema muy que de nuestro barrio que dice rabia y nostalgia todo el rato y es un poco eso, sí que es verdad que por ejemplo nosotros que jugábamos al fútbol de pequeño siempre hemos tenido esa ilusión de ser futbolistas ¿no? Pero cuando vas creciendo te das cuenta de que no es tan fácil como te lo pintan ¿sabes? por toda la competencia que hay, por cómo está montado, que hay millones y millones de futbolistas, así que sí que verá que cuando llega un punto que nos sentimos como fuera de lugar ¿no? y el break lo que nos dio fue eso, como darnos nuestro propio lugar ¿sabes? para poder realizarlo. Siempre hemos sufrido el hecho de no tener sitios, de no tener apoyo de las instituciones, de si tenemos que conseguir un local que sea autogestionado y sí que verá que cuando tenemos de los 16 a los 25 por ahí no es tan fácil poner esa seriedad para rejuntarse 5 o 6 personas, juntar dinero, gastártelo en alquilar un local, entonces sí hemos sufrido siempre por ese lado porque aparte de intentar realizarlo en otros sitios siempre hemos tenido el problema de que nos echaban. Se nos ha hecho muy difícil encontrar sitios, por ejemplo cuando preguntamos a centros culturales o polideportivos nunca nos han dejado, hemos entrenado en el metro o en la calle en verano pero en el metro también hemos tenido muchos problemas muchas veces con la seguridad o con la gente que va pasando y les molesta y al final nos terminan echando, entonces tengo que decir muy a mi pesar que aquí en Madrid es durillo encontrar sitios para entrenar, ahora una vez más siendo esto federado, nosotros formando un club esperamos que de esta manera con las instituciones pues bueno lo vean un poquito más, lo vean diferente y vean pues esto es una forma de vida y que nos podamos nosotros encontrar ese tipo de apoyos es un empujón no es una cosa que está bien vista por toda la escena hay como división de opiniones si normal al final no pero sí que verdad que hay que intentar hacer ver a la gente que no es muy partidaria de esto que es lo que dice que son oportunidades que si gracias a esto a mí me a mí a nosotros en concreto nos van a poder ceder un espacio para poder desempeñar la función o nos van a poder ayudar a según qué cosas para poder representar al país sabes eso siempre es bien no puede ser nunca mal sabes al final vendrá mal si el que lo está haciendo la persona individual que lo está haciendo lo esté haciendo mal nosotros en general somos muy proactivos siempre hemos estado moviendo siempre hemos estado haciendo nuevos emprendimientos pero ahora vamos a coger este en concreto y también lo vamos a sacar intentar sacar máximo partido para la gente para que se den más visibilidad para que se apunten a nuestro club y para que por qué no que vayan a los juegos olímpicos compitan y puede ser tratados como deportistas y tener financiación